¡Suscríbete al canal! La Radio Informativa 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 Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Global Motors Concesionario Oficial de Nissan En Punta Arenas Presentan Noticias Edición Central En Pingüino Multimedia ¿Qué tal? Muy buenas noches Aquí comienza la edición central de Noticias En Pingüino Multimedia Estos son los titulares Aduana y Policía de Investigaciones Incautaron prendas de vestir Falsificadas Avaluadas en más de 6 millones de pesos El 40% De los casos diagnosticados de COVID-19 En 11 días Fueron asintomáticos Fiscalía pide más de 4 años De reclusión Para presunto responsable De fatal accidente En Río Serrano Ocurrido el año pasado Sector Justicia Destaca avances en mesas De ADN Pese a la pandemia Del coronavirus Y conversaciones Entre dueños de canteras Camioneros Y el alcalde de Punta Arenas Dio por terminada Toma en la ruta Comenzamos con el desarrollo De las informaciones Y para comenzar Para saber Qué es lo que ha sucedido En las últimas horas En la ciudad de Punta Arenas En el ámbito de accidentes Quizás también En el ámbito policial Vamos a tomar contacto Con la unidad policial De Pingüino Multimedia Juan Carlos Álvarez Hola, buenas noches Sí, ¿cómo estás? Ale, muy buenas tardes Gusto saludarte Bueno, algunos de los hechos policiales Accidentes Yo creo que hemos tenido Muy poca acción baja La situación ¿Verdad? Como otros días El día de hoy Tuve un accidente Durante la tarde Ahí en el sector sur De Punta Arenas En el sector de Manal Rodríguez Con Jorge Alessandri En la esquina Regulada por semáforos A lo cual uno de los vehículos No había respetado La aceleración del semáforo Impactó a otros dos vehículos menores Los dos conductores De ambos vehículos Los sentaron lesionados Con un atendido Por personal del SAMU Y también Carabineros Llegó al lugar Para tomar el procedimiento De Rigor Para ver el estado De cada uno de los conductores Y también la documentación De cada vehículo En este lugar Así que, como te digo Ha sido tranquila La jornada Estamos en contacto ya Durante la tarde Tarde, noche Madrugada En cualquier momento Tener despacho Vía Facebook Live También la gente Que está conectada Así que, Alex Muy buenas noches Muy buenas noches Juan Carlos Gracias por esa información Vamos a continuar Con el desarrollo De las informaciones Le contamos ahora Que aduana y policía De investigaciones Incautaron prendas De vestir De vestir falsificadas Avaluadas En más de 6 millones De pesos Este es el informe De Luis García Un importante procedimiento En contra de la falsificación De productos Realizaron funcionarios De aduana De la región De Magallanes En compañía De detectives De la brigada Investigadora De delitos económicos Bridec De la policía De investigaciones Esta consistió En dos allanamientos A inmuebles particulares Donde lograron Incautar Una gran cantidad De prendas De vestir Sumando casi todos 7 millones de pesos En cuanto a lo incautado De marcas falsificadas Que son comercializadas En el mercado mayor De acuerdo a los antecedentes Que manejaba aduanas Esta situación Se convierte En un delito Por lo que solicitaron La presencia De la policía De investigaciones Quienes apoyaron El trabajo De la institución Bueno este Es un trabajo Conjunto con policía De investigaciones Que tenemos Bastante vinculación Y de la inteligencia De ambas instituciones Y se determinó Que en unos domicilios En la ciudad De Punta Arena Con la facultad Que tiene El servicio nacional De aduanas De hacer fiscalizaciones En ese lugar Que son zonas secundarias Se fiscalizaron Los domicilios Y se encontraron En uno de ellos 174 prendas De vestir De marcas reconocidas Que ustedes pueden verlas ahí Pero Se vendían Como originales Por lo tanto El perjuicio No solamente Era la propiedad intelectual Sino que también Era la economía De las personas Y tampoco se sabe De qué seguridad Tienen los materiales Que usaron Así que podría haber Otro tipo de riesgos También cuando se accede A eso Por su parte La PDI destacó El trabajo realizado En conjunto con aduanas Señalando que se sacó De circulación Productos que serían Comercializados A través de redes sociales Para engañar a la gente Disimulando marcas originales A un precio similar Al que son vendidos En el mercado original Pero con una menor seguridad De que se trate De un producto oficial Esta situación Fue destacada por la PDI Quienes entregaron Recomendaciones a la comunidad En este caso Se procedieron A la revisión De dos domicilios En virtud A unas resoluciones Que dispuso El servicio De aduana Donde en estos domicilios Se encontraron Aproximadamente Doscientas prendas De vestir Con un total Y un valor aproximado De siete millones De pesos El avalúo Por lo anterior El servicio Nacional de aduana Va a denunciar Estos hechos ¿Verdad? Al Ministerio Público Por un posible Delito de contrabando O infracción A la propiedad industrial Para posteriormente Nosotros efectuar Las diligencias Respectivas Que nos corresponden Como área Delito económico Con la finalidad Después de establecer El origen De estos productos Y la modalidad Como ingresaron Acá a la región Las personas detenidas Quedaron en libertad A la espera De ser citadas Y no se descarta Que los propietarios De las marcas Que se vieron falsificadas Puedan recurrir A la justicia A través de una querella Bien Vamos a cambiar De tema Le contamos ahora Que el 40% De los casos Diagnosticados Con COVID-19 En 11 días Fueron asintomáticos Esta es la nota Preparada Por Jesús Nieves Un nuevo balance De coronavirus En la región De Magallanes Detalló Que en las últimas 24 horas Se notificaron 19 casos Todos De la ciudad De Punta Arenas Llegando a 2.128 notificaciones Desde la llegada De la pandemia De acuerdo De acuerdo a cifras El sistema Epivigila Hoy se notifican 19 casos Nuevos de coronavirus Todos de la ciudad De Punta Arenas Se trata De 12 casos Sintomáticos Y 7 asintomáticos Como Por lo tanto En la fecha Tenemos ya 2.128 casos En total De coronavirus Con una tasa De 1.182 Por 100.000 habitantes Ayer tarde Fuimos notificados De 3 casos nuevos De COVID-19 Por venir Que por la hora De corte De ingreso Los datos De la plataforma Aparecen mañana En el sistema Epivigila Por supuesto Que esto Está en investigación Correspondiente Para determinar Los contactos Expresos Y aislamiento La serie Media Salud Mariela Rojas Informó Que entre el 1 Y el 11 de agosto Se han notificado 348 casos De coronavirus El 40% De ellos Han sido asintomáticos Explicando Que esto Se debe A la estrategia De testeo Trazabilidad Y aislamiento Se realiza Un intenso Trabajo En materia De estrategia De testeo Trazabilidad Y aislamiento Como lo hemos dado A conocer Diariamente Entre el 1 Y el 11 de agosto La cantidad De casos De coronavirus Informados En ese periodo Tenemos que El 40% Corresponde A personas Asintomáticas Esto Da cuenta De que hemos salido A buscar Este tipo De casos Para iniciar De manera Oportuna Las investigaciones Y por supuesto Los aislamientos Nuestro mensaje Para la gente De porvenir Y los otros Habitantes De la región Es que lo posible Se queden En sus localidades Y eviten Exponerse A contagios Con el peligro Inminente De trasladar El virus Consigo A su ciudad Recordemos Recordemos Que el COVID Requiere De un transporte Y el transporte Somos nosotros Las personas En tanto En la investigación Epidemiológica De la autoridad Sanitaria Se ha evidenciado Que de los casos Detectados En porvenir Las personas Tenían antecedentes De viajes A puntarenas En el caso Del brote De la planta pesquera Que fue clausurada El viernes pasado Se han detectado 38 casos positivos Y 132 negativos Respecto a los brotes Locales Debemos señalar Que en lo que respecta Al de las plantas pesqueras De Punta Arena Que reportamos El viernes pasado Se registran A la fecha 38 casos positivos Y 132 negativos Y se mantienen En desarrollo Todavía En alguna Toma de muestra Y se encuentra En curso La investigación Por lo tanto Tendremos más 16 de mañana Con resultados Que todavía Están pendientes Respecto A la situación De porvenir Y de algunos Antecedentes Surgidos En la entrevista Epidemiológica Hemos detectado Que algunos De los casos Positivos Tienen como antecedentes Viajes a la localidad De Punta Arenas Sabemos que hay Habitantes de esa localidad Que deben viajar Por su tipo De trabajo Actividad Y función esencial Pero es recomendable Que estas visitas Se puedan suspender O posponer Y cuando se tengan Que realizar Por no tener casos No se hagan Todos los fines de semana Sino que se programen Ojalá para hacerlo Cada 14 días La Secretaría Regional Ministerial manifestó Que el segundo brote Que se produjo En julio Hubo un aumento De casos En 14 días De 384% Sobre los casos Reportados En los 14 días Previos En este tercer brote De finales De julio Y agosto El porcentaje De aumento De casos Acumulados En 14 días Es de 230% Respecto De las dos Semanas previas En cuanto a exámenes Ya tenemos 23.381 PCR Con una positividad Del 9,1% 18 pacientes hospitalizados Positivos a coronavirus 13 en aislamiento Y 5 en la unidad De pacientes críticos Ninguno Con soporte respiratorio Los pacientes Con diagnóstico Positivo De COVID Por lo tanto Hospitalizados Corresponden Al 10,9% En la región La letalidad Se mantiene En 1,41% Y a nivel regional Registramos 311 casos Activos Y 1788 Recuperados De acuerdo A la plataforma MilSar Bien Y en el mismo ámbito Le contamos Que inician Exámenes De PCR A funcionarios De la Municipalidad De Punta Arenas En búsqueda De casos Asintomáticos La Municipalidad De Punta Arenas Dio comienzo A la estrategia TTA Que es el Testeo Trazabilidad Y aislamiento En los funcionarios Municipales De Punta Arenas Que se basa En detectar Casos asintomáticos A través de un examen De reacción De polimerasa En cadena PCR Por sus siglas Serán 115 Trabajadores De la Municipalidad Que se realizarán Sus exámenes De PCR Por parte De los funcionarios Municipales Contratados Para el TTA Así lo indicó El alcalde De Punta Arenas Claudio Radonich Son 115 Privilegiando Hoy estamos En un lugar Que ha sido Fundamental Para las ayudas Sociales Municipales En este lugar Tenemos funcionarios Que han estado En contacto Quiero decirlo Con más de 7000 Personas Que han renovado Que han cambiado Su ficha Algo tan fundamental Para poder Hacer abono Por tanto Son los primeros Funcionarios Que se les Está generando Este examen Y en paralelo Estamos también En el gimnasio Del liceo de hombres Donde también Tenemos funcionarios Del 8 de junio Trabajando Presencialmente La funcionaria Del municipio María Magdalena Contreras Fue una de las funcionarias Que se realizó Su examen De PCR Manifestando Que es una excelente Medida Tanto para ella Como para todos Los funcionarios Que día a día Trabajan Con gran cantidad De público Es una excelente Medida Para todas Nosotras Que trabajamos Con público El examen No dolió Fue sencillo Pensé que era Más complicado Hasta el momento Solo 5 funcionarios De distintas áreas De la municipalidad De Punta Arenas Se han contagiado Del virus respiratorio Importante entonces Esa situación Que se está realizando Con los funcionarios Municipales Que obviamente Atienden A muchas personas En todos los trámites Que están realizando Las personas Que necesitan Sacar Por ejemplo Postular para bonos Vamos a una Pausa comercial Y ya volvemos Con más informaciones Aquí en la edición Central de Pingüino Multimedia Con el auspicio Neumáticos San Jorge Profesionales por siempre Y para este invierno Neumáticos Nancang Es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Global Motors Concesionario 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 Neumáticos San Jorge Profesionales por siempre Este invierno Confía tu seguridad En nuestra experiencia Y la calidad De nuestros productos Con neumáticos Nancang Tenemos una completa variedad De neumáticos de invierno Con laminillas y clavos Para automóviles Caminetas Y SUV Si de atracción Y adherencia Se trata Confía en Nancang Y nuestros 40 años En el rubro Visítanos en nuestro local De Zona Franca O en nuestro local De Mulne 01350 Solo en Neumáticos San Jorge Colegio Novelius Establecimiento educacional Particular pagado Con 31 años De presencia En Magallanes Buscamos formar A nuestros estudiantes De acuerdo A los principios De excelencia Declarados En nuestro proyecto educativo Promoviendo La formación integral El desarrollo De valores Y actitudes positivas Y la preparación Para la educación superior Actividades extraescolares Programas propios De inglés Desde primero básico Apoyo psicopedagógico Y reforzamiento Presencia de mesón saludable Empezamos con la Admisión 2021 Colegio Novelius Lealtad Nobleza Y sabiduría Si ves tu futuro Como oficial costero De la marina mercante Canon Es el camino Consulta por matrículas En nuestras redes sociales O en nuestros teléfonos En corto plazo Puedes obtener tu título Y comenzar a trabajar En un área Que no se ha visto Afectada mayormente Por el coronavirus Ya que se toman Todas las medidas De seguridad Desde clases online Hasta el momento De embarcar Y comenzar A construir tu futuro Si tienes enseñanza media Completa Y no tienes antecedentes Bienvenido a nuestras filas Ya sea como piloto regional O como motorista segundo Estas carreras te esperan Recuerda Clases online Infórmate Canon Juntos construimos tu futuro Segundo semestre Por comenzar Con el auspicio de Neumáticos San Jorge Profesionales por siempre Y para este invierno Neumáticos Nancang Es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Global Motors Concesionario Oficial De Nissan En Punta Arenas Continuamos con las informaciones Le contamos ahora Que con el paso De A transición En la que se encuentra Punta Arenas Con esta cuarentena De fin de semana La venta de alcohol Se encuentra restringida Esto por la ordenanza Municipal Este es el informe De David Fernández Durante la cuarentena Del fin de semana Algunos habrán notado Que las botillerías Y locales Que ofrecen bebidas Alcohólicas No estuvieron funcionando En el horario habitual Lo anterior Tiene relación Con el momento En que se decretó Cuarentena total En la ciudad Ya que Junto a ella La municipalidad De Punta Arenas Funcionará Funcionará Bajo esos parámetros Actualmente Punta Arenas Está bajo la fase 2 Para prevenir El COVID-19 Y ello significa Que se mantendrán Las cuarentenas parciales Hasta que las autoridades Digan lo contrario La medida Será únicamente Para los fines de semana Y feriados Por lo que el mandato Municipal Que restringe La venta de alcohol Funcionará De la misma manera Permitiendo La venta del producto De 9 a 11 de la mañana Los locales Que no cumplan Arriesgan Altas multas E incluso A la revocación De la patente De alcoholes Hace unos días Surge una información La cual aseguraba Que no se podía vender Alcohol Durante la cuarentena parcial Sin embargo La seremia de gobierno Alejandra Muñoz Aclaró Que si se puede Mientras Se respete Lo indicado En la ordenanza municipal Durante la cuarentena Bien Ahora Le contamos En otro ámbito Informativo De que la fiscalía Pide más de 4 años De reclusión Para presunto responsable De fatal accidente Que ocurrió En el río serrano Esto el año pasado Donde hubo 3 ciudadanos Israelíes Fallecidos Este es el informe Preparado por Roberto Martínez Una pena De 3 años De reclusión Por el cuasi delito De homicidio Y otros 541 días De presidio Por cuasi delito De lesiones graves Solicitó Este miércoles El ministerio Público Que se le imponga Al ciudadano Argentino Luciano Gabriel González Por su presunta Responsabilidad En el fallecimiento De 3 turistas De nacionalidad Israelí En un lamentable Accidente Que ocurrió En la provincia De última esperanza Durante esta jornada Se llevó a cabo La audiencia De preparación De juicio oral Donde se dieron A conocer Los hechos Que se remontan Al día 23 de febrero De 2019 Cuando el imputado Conducía como patrón De embarcación El bote Terry Bryan De propiedad De la empresa Turismo y Transporte 21 de mayo Limitada Con la cual Tenía contrato vigente Navegando las aguas Del río serrano En la comuna De Torres del Paine Al interior de la nave Viajaban 16 turistas Israelíes Y dos tripulantes Que hacían las veces De guías turísticos Siendo un total De 19 personas Para una embarcación Que tenía una capacidad De 18 Debido a aquello Se infringieron Los reglamentos Dispuestos En cuanto a la cantidad De personas Y tripulantes Como también Toda norma de seguridad Al no mantener Amarrado a su cuerpo Los cables de protección Mientras navegaba Lo que provocó Que las personas Fueran expulsadas Del navío Al impactar Contra un banco De arena Quedando el bote A la deriva Para posteriormente Chocar contra piedras Y vegetación Del lugar Lo anterior Implicó Que 14 personas Resultaran Con lesiones De carácter grave Además Del fallecimiento De dos adultas Mayores Mientras que La tercera Perdió la vida Tres días después En la clínica Magallanes Un hecho lamentable Ocurrido En febrero Del año 2019 En aguas Del río Serrano En la cual Tres personas De nacionalidad Israelita Fallecieron Producto De los hechos En los cuales Existió Una Negligencia Imprudente Por parte Del imputado Ahora acusado Lo que conllevó No tan solo Como una causa Efecto Producto De aquel Actuar Y a raíz De diversas Diligencias E investigaciones Efectuadas Tanto por La Armada De Chile Como también Por la Policía Investigaciones De Chile Y diversos Peritajes Tanto de la Armada Como de la Policía Se logró Determinar La responsabilidad Por Includencia En diligencia Y infracción De reglamento Por parte De un ciudadano De nacionalidad Argentina Que se encontraba Trabajando En Puerto Natale El fiscal Indicó además Que el imputado No poseía Título De personal Marítimo Ni licencia Vigente Que lo Habilitara Para conducir El bote Asimismo Dicha embarcación Tenía Prohibición De zarpe Por observaciones No subsanadas Desde noviembre De 2018 Vamos al ámbito De la política Y le contamos Ahora que Diputado Gabriel Boric Se pone a disposición De nueva directiva De convergencia Social Este es el informe Preparado por Gerardo Pérez Durante el fin de semana El partido Del diputado Gabriel Boric Convergencia Social Realizó sus elecciones Internas Tanto a nivel Nacional Como regional Es así que A nivel nacional Salió electa Alondra Ariano Mientras que A nivel regional La nueva representante Del partido Es la dirigente Luz Bermúdez A nivel nacional Se encontraban Postulando dos candidatas Una de ellas Era Ariano La cual estaba Siendo apoyada Por la actual Presidenta nacional De la colectividad Gael Geoman Mientras que La otra candidata Que era Camila Arenas No logró salir A electa Pese a ser la candidata Del líder Del frente amplio El diputado Gabriel Boric Arenas además Contaba con el apoyo De los diputados Diego Ibáñez Y Gonzalo Winter Dicha elección Fue reñida Donde Ariano Se impuso por 108 Votos a favor De diferencia A Arenas Según informó El partido Del proceso Electoral Participaron Dos mil cuatrocientos Militantes De los cuales Mil doscientos Cuarenta y cinco Apoyaron a la candidata Alondra De Ayano Logrando hacer un Cincuenta y uno Coma nueve por ciento De los votos Versus mil ciento Treinta y siete votos Que estuvieron por Camila Arenas Además se registraron Dieciocho votos en blanco Correspondiente al cero Coma ocho por ciento De la votación En tanto a nivel local En Magallanes Solo se presentó Una lista de consenso En donde quedó Como presidenta regional De la colectividad La dirigente de la salud Luz Bermúdez Quien ya era parte De la mesa directiva Que dirige actualmente El concejal Arturo Díaz Tras esta elección Pingüino Multimedia Conversó con el diputado Gabriel Boric Y todas las diferencias Y matices Que se plantean Al interior De una elección De un partido político Se difuminan Una vez resuelta esta Y yo hoy día Saludo con mucho respeto A nuestra compañera Presidenta Londra Y por lo tanto Me pongo a disposición Para trabajar En todo lo que sea Necesario Para fortalecer El partido El frente amplio Y por cierto Los tremendos desafíos Que tenemos hoy día De cara al plebiscito De octubre Durante la próxima semana Ya asumirán Ambas candidatas La cual será A través de una presentación A través de Las plataformas web Bien Ahora le contamos Que el sector justicia Destaca avances En mesa de ADN Pese a la pandemia Del coronavirus Su segunda reunión Del año Tras constituirse El pasado 13 de enero Compartió la mesa Regional de coordinación Interinstitucional De ADN CODIS Y verificación De identidad Dirigida por el Ceremi de Justicia De Magallanes Y Derechos Humanos Fabián Meya Y quien integra Los distintos servicios Vinculados al funcionamiento Del sistema nacional Del registro de ADN Esta instancia Opera en base Al denominado Sistema de índice Combinado de ADN Software Especializado Implementado Por un convenio Con el FBI De Estados Unidos Y el Servicio Médico Legal El cual permite Colaborar en los procesos Penales A través de una base De datos Que se constituye Y queda disponible En el proceso Investigativo penal La sesión De la mesa Regional de ADN CODIS Contó con un detallado Estado de avances En materias Del registro nacional De ADN A nivel nacional Por parte del Director regional Del Servicio Médico Legal Doctor René Castro Quien detalló Las instituciones Involucradas En cada uno De los registros Con la existencia De siete laboratorios Acreditados A nivel nacional Correspondientes A carabineros Y policía De investigaciones El año 2004 Se promulgó La ley 19.970 Que crea El sistema Nacional De registro de ADN Cuya función Es generar Una huella Genética Que permita Ser utilizada Para investigaciones Criminales La obtención De las huellas Genéticas Se desarrollan Por peritos Y por técnicos Del servicio Médico Legal O peritos Y técnicos De instituciones Acreditadas Por el servicio Médico Legal Para poder Desarrollar Esta función Y la custodia Y almacenamiento De la información Obtenida De este registro Desarrollado Por el servicio Médico Legal Y otras instituciones Está a cargo Del servicio Registro Civil E identificación Entre las mejoras Desarrolladas Como servicio Este año Frente a problemáticas Y desafíos A los que se sumó El actual estado De catástrofe Destacó un uso Optimizado De horarios Y espacios Para proceder A la toma De muestras E implementación Del sistema Biométrico Esto además De capacitar A un grupo De funcionarios Del servicio Médico Legal Sobre el proceso Sobre el proceso Para desarrollar Las tomas De muestras Que permitan Alimentar Al registro Nacional De ADN Y así Poder apoyar En casos De contingencias En relación A meses atrás El profesional Valoró El poder Suplir Hoy Los requerimientos De registros De ADN Y aprovechar El recurso Humano Sin limitar El actuar De sus funcionarios A través De un organizado Sistema de trabajo Con los debidos Resguardos Para el personal Y usuarios Existen Cinco tipos De registro Asociados A este Sistema Nacional De registro De ADN Registros Asociados A condenados A imputados A evidencias A víctimas Que de manera Voluntaria Deseen Entregar Su ADN Y a Familiares De personas Desaparecidas Instituciones Como el Poder Judicial Gendarmería Cename Ministerio Público Policía De Investigaciones De Chile Carabineros De Chile Ministerio De Salud Y las anteriormente Mencionadas Servicios Registros Civil Identificación Y Servicio Médico Legal Participan Activamente Para poder Desarrollar Este sistema Nacional De registro De ADN A nivel Local Se desarrolla Una mesa De trabajo Presidida Por el CDMI De Justicia Y Derechos Humanos Por su parte El CDMI De Justicia Y Derechos Humanos Fabián Meya Destacó El informe Del Servicio Médico Legal Con acento Las modificaciones Realizadas A las instalaciones Del servicio Para separar A funcionarios Y usuarios Y mejorar Normas De protección Y bioseguridad Redundando En aprovechar Mejor Los espacios Principalmente Para el proceso Para el proceso De toma De muestras A pesar Del complejo Escenario Que enfrentamos Actualmente Con la pandemia En la mesa Recientemente Celebrada Se pudo dar Cuenta De diversos Avances Uno de los Más Importantes A destacar Es Que se ha Duplicado La capacidad De personal Capacitado Por el Servicio Médico Legal En la ciudad De Punta Arenas Para la toma De muestras También El poblamiento Que está haciendo Los diversos Registros Incluyendo El de Evidencias El Ministerio Público Y también La posibilidad De lograr En algún futuro Muy cercano Que en Puerto Natales Puedan también Tomarse muestras De ADN Permitiendo Que los usuarios Ahorren recursos Evitando de esa manera Traslados a la ciudad De Punta Arenas Al respecto La ley Número 19.970 Determina Las facultades Y competencias De los diversos Actores Que intervienen En el sistema Siendo instrumento De relevancia Para la investigación Criminal Al contribuir Al sistema De justicia Y a las políticas De seguridad Pública Sobre la base De huellas genéticas Determinadas En investigación La mencionada norma Dispuso la existencia De cinco diferentes Registros Para el ingreso De datos De condenados De imputados De evidencias Y antecedentes De víctimas Y de desaparecidos Y sus familiares Con el auspicio De neumáticos San Jorge Profesionales Por siempre Y para este invierno Neumáticos Nancang Es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Global Motors Concesionario Oficial de Nissan En Punta Arenas Neumáticos San Jorge 40 años Junto a usted Lo invitamos A visitarnos En nuestro tradicional Local De la avenida Principal De Zona Franca Y conocer La más completa Y variada Gama de neumáticos Y llantas Para autos Y camionetas Y a los mejores precios Neumáticos Mastercraft Neumáticos Tancang Y neumáticos Antares Junto a las prestigiosas Llantas De aliación Alado Neumáticos San Jorge Profesionales Por siempre Colegio Novelius Establecimiento Educacional Particular Pagado Con 31 años De presencia En Magallanes Buscamos formar A nuestros estudiantes De acuerdo A los principios De excelencia Declarados En nuestro Proyecto educativo Promoviendo La formación Integral El desarrollo De valores Y actitudes Positivas Y la preparación Para la educación Superior Actividades Extraescolares Programas propios De inglés Desde primero básico Apoyo psicopedagógico Y reforzamiento Presencia De mesón saludable Empezamos Con la admisión 2021 Colegio Novelius Colegio Novelius Lealtad Nobleza Y sabiduría Si ves tu futuro Como oficial costero De la marina mercante Canon Es el camino Consulta por matrículas En nuestras redes sociales O en nuestros teléfonos En corto plazo Puedes obtener tu título Y comenzar a trabajar En un área Que no se ha visto Afectada mayormente Por el coronavirus Ya que se toman Todas las medidas De seguridad Desde clases online Hasta el momento De embarcar Y comenzar A construir tu futuro Si tienes enseñanza Media completa Y no tienes antecedentes Bienvenido a nuestras filas Ya sea como piloto regional O como motorista segundo Estas carreras te esperan Recuerda Clases online Infórmate Canon Juntos Construimos tu futuro Segundo semestre Por comenzar Con el auspicio de Neumáticos San Jorge Profesionales Por siempre Y para este invierno Neumáticos Nancang Es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Global Motors Concesionario oficial De Nissan En Punta Arenas Bien Se dio por finalizada La toma en la ruta De camioneros Y dueños De canteras Que se registró Por lo menos Durante dos días Luego de una conversación Que sostuvieron El alcalde de Punta Arenas También con estas personas Que se estaban manifestando Durante estos días Este es el informe De Pedro Escobar Se retomó Se retomó el diálogo Entre el municipio Y los manifestantes Que este martes Habían cerrado el acceso Al norte de Punta Arenas Con camiones Y maquinaria Trabajadores Y dueños de canteras Pudieron participar En la sesión Del consejo municipal Lo que derivó En un importante acuerdo Gracias a ello En horas de la tarde Fue restablecido El tránsito Por la ruta 9 norte El dirigente del gremio Rudy Guarda Destacó la voluntad Demostrada por el consejo municipal De considerarlos Como partícipes En la confección De una nueva ordenanza municipal Destinada a regular El movimiento Y extracción de arios A su vez El alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich Destacó que se haya logrado Resolver este conflicto Y admitió Que por ahora No estaban dadas Las condiciones Para implementar Una normativa Establecida meses antes De la pandemia Lo que hubiera derivado En un importante costo social Primero Hay que hacer Una nueva ordenanza Y que también Podamos compatibilizar El cuidado del medio ambiente Con la necesidad De contar con pozos lastreros Y también Con el cuidado De los vecinos Que viven cerca Y creo que estamos Todos de acuerdo En esa instancia Recordando todo Lo que habíamos hecho En estos dos meses Como municipalidad Que pasó con los reclamos Que pasó con este sumario Que se está generando En la municipalidad Producto de los permisos dados A sabiendas Que no correspondían Que era dos márgenes O corrupción O mal manejo De una herramienta Tan importante Como esa Que se está investigando Lo importante Es dar un paso Para adelante Y ahí coincidíamos En que la ordenanza Es fundamental Bien, cambiamos de tema Y ahora Nuestro colega El periodista Joaquín Maturana Nos trae la información Sobre que la agrupación De venezolanos Está preocupada Por la inmigración De sus compatriotas Una vez que se retomen Ya los vuelos Producto de la pandemia Puede que en un tiempo más La cantidad de venezolanos Que reciben en Magallanes Se vea gravemente Disminuida Actualmente Hay cerca de 2.500 Viviendo en la región Según cifras De la agrupación De venezolanos En la Batagonia chilena Treinta y cinco Treinta y cinco de ellos Se han marchado En busca de mejores Oportunidades laborales Y a pesar de que Este número Puede no causar Tanto impacto Para la presidenta De esta agrupación De Aldi Pérez Esto es Solo el comienzo Hay muchos migrantes Repito Bueno voy a hablar De mi colonia La colonia venezolana Que dadas las circunstancias De esta pandemia Se han complicado muchísimo Los trámites migratorios El acceso De internet Para todos No es fácil No todos son diestros Para manejar Los trámites digitales Entonces Eso ha entorpecido muchísimo El poder cumplir Con sus visas Con los requisitos Y al verse Con multas Al verse Imposibilitados De subsanar Por ejemplo Nosotros como venezolanos Tenemos el problema Que en nuestro país No son Los trámites Migratorios Ágiles Sin embargo Ella advierte Que esto podría Producirse De forma masiva Una vez Que se reanuden Los vuelos Hacia el extranjero Es una red de apoyo Hemos construido Una red de apoyo Pero Hasta cuando La podemos solventar Esperemos que no sea mucho Estamos dando Hasta este mes Como Como el límite Para Para ver Que es lo que pasa En septiembre Porque es muy difícil Pagar arriendo Pagar consumo Y además Ayudar a las familias Que quedan Que quedan En Venezuela Porque la mayoría De los que están acá Son sostenedores De sus familias En Venezuela Entonces Cuando ya ves Que el dinero No te alcanza Entonces Pasa esto Que tienes que recurrir A irte a otro país Tengo muchos venezolanos Que me han dicho Yo de repente Me voy a ir a España Otros se van a Argentina Buscan Buscan otras vías Que les sirvan Para poder sostenerse Además Aseguran Que han organizado Muchas Canarias solidarias Sin embargo Esto No podrán hacerlo Para siempre Bien Ahora le contamos Que la Fiscalía Buscará en la Corte De Apelaciones De Punta Arenas Enviar a prisión Preventiva Imputado Que ha sido detenido Cuatro veces Durante el toque Y que debía estar Con arresto domiciliario En la ciudad De Temuco No se dio lugar Pero es que ya está Con un arresto parcial Y no lo cumple Tampoco Entonces Tiene en otra causa Un arresto domiciliario Nocturno En un domicilio En otra ciudad Señoría Se vino acá A Punta Arenas Me imagino Que ni siquiera Avisó allá En Temuco Que está acá A Punta Arenas En mi opinión Anda claramente Abstrañándose De la justicia A pesar de estos Argumentos De la fiscal Gwendoline Acuña El pasado martes El juez de garantía De Punta Arenas Cristian Armijo No acogió La prisión preventiva Para el imputado David Nicolás Ollar Surtuvira Que se encontraba En Punta Arenas Teniendo como medida Cautelar vigente Dictada por el juzgado De garantía De Temuco Para estar con arresto Domiciliario nocturno Luego de haber sido Formalizado como autor De un robo Con intimidación En dicha ciudad Pese a esto El joven fue detenido Junto a una imputada Ambos infringiendo El toque de queda Precisamente esta última Había sido detenida El 9 de junio pasado Por el mismo delito Mientras que para el imputado Era el cuarto arresto Tras ser sorprendido Incumpliendo La prohibición De circular En la vía pública Además Ya había sido sorprendido El 3 de abril El 15 de mayo Y el 9 de junio Siendo esta Su cuarta detención Debido a lo anterior Ambos debieron enfrentar A la justicia Siendo formalizados Por la fiscal Gwendoline Acuña Que relató Que los hechos Ocurrieron cerca De la 1 a 30 horas De la madrugada De este martes Cuando ambos Se desplazaban Sin salvoconducto Por la vía pública Portando linternas Con las cuales Apuntaban Hacia los domicilios Siendo observados Por una vecina Quien solicitó La concurrencia De carabineros Al respecto La persecutora Solicitó medidas cautelares Diferenciadas Para ella Arresto nocturno Mientras que para David Ollarzo La prisión preventiva Por representar Un peligro Para la seguridad Su libertad Como también Que existía Un evidente peligro De fuga Tras este revés De que el juzgado De garantía No acogió Esta solicitud La persecutora Confirmó Este miércoles A pingüino Multimedia Que presentará Un recurso De apelación Ante la corte De apelaciones De puntarenas Para revocar Esta decisión Y que el imputado Sea enviado A prisión preventiva Bien Y a esta hora Vamos al comentario Del día Que está a cargo De la psicóloga Rosa Martínez Muy buenas noches Mis queridos Televidentes Hoy día Nuevamente Nos referiremos A uno de los filósofos Que más ha contribuido A la política Y este es Platón Platón En su ciudad ideal Al referirse A esta ciudad ideal Nos señala Textualmente Nos advierte Textualmente Diciéndonos Que mientras no sean Reyes los filósofos Las ciudades No tendrán Reposo De sus males Es decir Asocia La capacidad Y el bien A un buen gobierno Que nos dice Platón Que los jovenantes Desde pequeños Desde muy jóvenes Tienen que ser Formados En cuanto Al En cuanto a saber Reconocer Aquello que es bueno Y aquello que es justo Deben ir Deben ser formados Deben ir a academias Tienen que ser formados Nos dicen Distintas ciencias Y además Tienen que desarrollar Virtudes Igualmente Nos dice Que estas personas Solamente van a estar Aptas para gobernar Cuando adquiera Cuando adquiera La madurez Y la madurez La sitúa Alrededor De los cincuenta años También Nos señala Que estos futuros Gobernantes Aquellos que van a dirigir Tanto lo privado Como lo público Deben Demostrar Que poseen Las capacidades Intelectuales Y morales Acorde A los cargos Que ellos Están aspirando Al respecto Podemos hacernos La siguiente pregunta ¿En Chile Es posible Llevar a cabo La idea Que nos manifiesta Platón? La respuesta Es sí Porque existen Instituciones Similares A las recién Mencionadas Como son La academia Diplomática Y la academia Judicial En la academia Diplomática Se selecciona Y se forma Aquellas personas Que Van a ser Parte del servicio Exterior Y en la academia Judicial También se selecciona En forma muy Rigurosa Y se le forma A todos aquellos Que van a ser Parte de este Poder Y también Aquellos que van A acceder A los más Hartos cargos Del poder Judicial Sin embargo En Chile ¿Dónde se Preparan Aquellos que Van a formar Parte Del poder Legislativo Y del poder Ejecutivo? Lamentablemente La respuesta No existe No hay No hay ninguna Institución Por lo tanto Tal vez Una forma De que este País salga De la decadencia Que día a día Va aumentando Más Es que se cree Una academia Similar Aquella que nos Señala Platón Es decir Donde los jóvenes De la más Diversas clases Sociales Jóvenes De todos Los sectores Cuando hablo De jóvenes Me estoy Refiriendo Tanto A señoritas Como caballeros Que exhiban Vocación De servicio Sean formadas En distintas Ciencias Como lo plantea Platón Y además Que tengan Una formación Especialmente En el ámbito Ético Moral Posteriormente Nosotros De este grupo Podríamos seleccionar Aquella gente Que nos va a gobernar Si esto Funcionara Así Si se Creara Una academia Similar A las que nos Plantea Platón En la república ¿Cómo sería Chile En unos años Más? Muy buenas noches Bien Hasta aquí La edición central De noticias En pingüino Multimedia Mañana retomamos Temprano A las 7 horas De la mañana Con la edición Matinal Y también A las 13 horas Con Jorge Gómez Que tenga Buenas noches En pingüino Multimedia Único canal digital 4.1 En la región De Magallanes Y en sus señales Canal 4 Señal abierta Canal 30 De la señal Por cable Canal 10 En Puerto Natales Canal 62 En Porvenir Canal 42 Señal claro 95.3 FM 590 AM Y triple W punto El pingüino Punto com Con el auspicio De Neumáticos San Jorge Profesionales Por siempre Y para este invierno Neumáticos Nancang Es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Global Motors Concesionario Oficial de Nissan En Punta Arenas Presentaron Noticias Edición Central En pingüino Multimedia Nuestros hijos Perciben más de lo que nosotros creemos Preocupémonos de hablar con ellos